Música Sé que no es lo mismo pero ahora entiendo más o menos como debe de ser la cárcel Los de crudas hay que estar un poco agresivos últimamente, supongo que por todo eso de noviembre negro La verdad es que hice unos cuantos encargos para noviembre negro antes de unirme o no, en día sobre todo El recafín puede intimidarte, pero pasaba bien Lo he encontrado, pero tengo que buscar otro camino Gracias Sigue siendo unión Hay mucho movimiento aquí abajo Hola, hay muchísimos nubetol procedentes del puertel general de Krugershek Probablemente se trata de una renada a noviembre negro Hala, ya está, me bebes una Si, gracias Si estás buscando una manera fácil de volver a subir, puede que haya un ascensor por ahí cerca Icarus Vivido y coleando Me alegro, volved aquí ¿Noah? Mierda, Faith, todos esos Krugershek se dirigen a la guarida Es una redada, el viento es una redada Noah, di algo Krugershek está interfiriendo en las comunicaciones, tenemos que volver, Faith, nos vemos allí Mierda, más rápido Mierda, más rápido Mierda, más rápido Faith, veo un rato ¡Hazlo, runners! ¡Hazlo, resectos, perdido la emboscada! Toa, aguanta, estamos llegando Mierda, nunca pensé que llegarían tan lejos, tenemos que darnos presa No puedo contactar con Noah ni con los otros, Kasek está bloqueando sus comunicaciones Fade, oigo disparos, tenemos que darnos presa ¡Ah! 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 Estoy en la guarida. Estoy cerca. Todavía hay varios U-B-Tolls sobrevolando la zona. El Bid está tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Estás ahí, Icarus? Los veo. Capuchos de Krugers aquí. ¿Ahora qué? Tenemos que detenerles. Estoy en ello. ¡A ver! ¡Va, me encanta! ¡Tranquilo! ¡Mierda! 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 ¡La ves, te voy a ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les habéis hecho a nuestros amigos? ¡Nuestras órdenes eran capturables! ¡¿Qué habéis hecho?! ¡Tuvimos que disparar! ¡No se rendían! ¡Sobre todo el viejo! ¡Corre! ¡Luego nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Permanece fuera de su alcance lo suficiente Y se acabará rindiendo ¡Pero que no te pacifique! ¡Vamos! ¡Pero que no te pacifique! Recibido. Cuentos despejando el patio aéreo. Tenemos confirmación visual en el trance. ¡Estamos viendo! ¡Vamos! ¡Aquí es muy pronto! ¡Vamos! 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 ¡Abracen su equipo de arriba! ¡El grupo de chacón! ¡Vamos! El dron ha desaparecido. Ha desaparecido. Abortad la búsqueda. Sé a dónde ir. Reúnete conmigo en la crua de construcción en la parte sur del centro y te lo explicaré. ¡Vamos! 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 ¿Eso es un cable, Faye? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Raner! ¡Ven aquí! Estoy en la grúa, Icarus. Vale, estoy en la cabina. Quédate ahí mientras averiguo cómo manejar esto. ¿Líder de banda asesinado? Icarus, ¿estás viendo esto? Lo veo. Le he mandado. Los cabronazos le han matado. ¡Noa! ¡Mierda! Tenemos que desaparecer del mapa, Faith. He hablado con Rebecca Zane. Nos ofrece refugio. No. Tenemos elección. No tenemos dónde ir. Noa no confiaba en Rebecca. Yo confío en que al menos nos puede esconder. Ella también odia a Kruger. Vale, iremos. Pero no pienso quedarme mucho tiempo. Solo hasta que se pase el revuelo. Te enviaré la ubicación. No te conectes al pit hasta que lleguemos. María delight. Vámonos. Cuídas. dominated énormitario. Oigan. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estáis los dos. Adelante, Rebeca os está esperando. No tendría bien nada. ¡Faith! ¡Aquí abajo! He visto las noticias. ¡Faith, lo siento! No hace falta que fingas. No, lo digo en serio. Noa y yo habremos tenido nuestros más y nuestros menos, pero le respetaba. Y a tus padres. Noa dijo que estabais en el mismo grupo. Así es. Hasta que me di cuenta de que no hay forma pacífica de librarnos del conglomerado y de las familias que lo gobiernan. Tenemos que acabar con ellos. Usando todas las armas a nuestra disposición. Sé lo que piensas, pero te equivocas. No lo tengo. Ya. Yo creo que sí. Por eso Krugershek va detrás de ti. Por eso mataron a Noa. ¿Qué coño? Escucha. Te doy refugio por ahora, pero no des por sentada mi hospitalidad. En algún momento te pediré que estés a la altura o que te marches. Ya basta, Rebeca. Lo has dejado claro. Oye, solo digo que ya no eres neutral, Faith. Descansa un poco. Seguro que lo entenderás con el tiempo. Tristan te llevará a tu habitación. Volveremos a hablar. Pronto. Ahora no. Tengo que terminar esto. No tienes derecho. No le toques. ¡Erika! Disparadle. ¿Quién está en la ventana? ¡Una chica! ¡Atrapadla! Un gato. ¡Mamá! Faith, no puedo respirar. ¡Cat! ¡Cat! ¡Despierta! ¡Tenemos que irnos! ¡Cat! ¡Ahí está! ¡Este está muerto! ¡Informa de ello! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! Faith, ven a verme cuanto antes. ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!